Ya tengo todo listo para que me lleven a Colombia. En cuanto llegue, pues yo te llamo para decirte cómo va a estar el huateque. Pero por lo pronto ya tienes suficiente material para que lo muevas por ahí. Sí, yo me encargo de eso, Aurelio. Oye, por cierto, a la colombiana le dieron 15 años de tambo. Tú dirás si la dejamos ahí adentro o nos la mandamos quebrar. No, Chacorta, hay que dejarla ahí adentro para que sepa lo que es bueno, para que sienta el infierno, Ana Cabo. De acuerdo, pues, ya estamos. Oye, Chacorta, hay que estar con el perfil bajo, hay que andar paniqueados con todo eso. Hay que venderles a los de Tamaulipas, a los del Cartel del Golfo, a los de Quintana Roo. Ah, y las tienditas del DEFE. No hay que olvidarnos de eso porque es muy importante para nosotros. Y no se te ocurra vender en el territorio del Chema porque ya sabe cómo se ponen las cosas. Es mejor que sepa que estoy muerto. Funciona. Pues sí, hermano, pero yo no me confiaría demasiado, ¿eh? Aguado. No te preocupes. Por algo tengo al cabo ahí. Listo para tronarlo. Ese canijo nos tiene que pagar cada una que nos debe. Sobre todo esa. La de mi mamá, ¿te acuerdas? En cuanto pase, pues ahí te encargo que le digas a mi mamá para que se pongan contentas. ¿No? Dale, carnalito. Cuídate, hermano. Cuídate mucho. Vámonos.